que lo que mi gente a disculpa porque no está subiendo vídeos últimamente lo que pasa que estado muy ocupado muy ocupado con muchas cosas que he estado haciendo a mi mente si tengo la mano aquí arriba es porque tengo mejor lighting son no pensé que yo estoy loco o algo me sabe mira mira cómo cae el lighting tú ves se ve más claro ahí ve metiendo el el lighting con mi mano ya te sabes mi gente verdad que yo estoy loco ella disfruta en este vídeo esto fue algo que yo hice para la iglesia dentro lo hizo lo editó mi hermano en excelente trabajo que hizo lo hicimos entre una amiga mía que se llama jiri y yo lo hicimos para la iglesia pero todo viene mucho más viene mucho más tengo mucho más en caminos ya usted sabe mi gente no se olviden de suscribirse mandarle todo a todo el mundo y esto solamente algo pequeño de lo que viene te verán y Música Música